Elige tu futuro profesional. Estudia en CUC Costa Sur. El ingeniero agrónomo cursa un promedio de 8 a 9 semestres. Las prácticas profesionales se realizarán durante un semestre hasta cumplir con 720 horas. El servicio social tiene una duración de 480 horas. El ingeniero agrónomo es un profesional dedicado a las actividades agropecuarias. Su campo laboral se extiende a instituciones oficiales y en la iniciativa privada. En actividades de consultoría en la investigación agropecuaria, como empresario agrícola, ganadero y agroindustria. Así como también en la transferencia de tecnología, el crecimiento poblacional y la necesidad de personal capacitado en la producción de alimentos con una responsabilidad sustentable. ¿Lo hacen? El ingeniero idóneo para la comunidad moderna. Para mayor información, comunícate al 317-38-25041 Universidad de Guadalajara. Piensa y trabaja.